No, 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 es que te llenáis la boca diciendo que a Maya la caro y a la primera te va a ir de juerga y le ponéis los cachos. No, pero es que yo nunca le pondría los cachos, de verdad, se lo juro, es un malentendido, tío, por favor. ¡No me digáis, tío! Pero dice que fue un malentendido, güey. ¡No me digáis, tío! ¿Qué, qué, qué malentendido? A ver, perdón, yo escuché clarito cuando dijo que se estaba pegando una tranqui con otra cabra. ¡Un beso, un beso! Ella me dio el beso, yo no, de verdad. ¡Lávate las manos, Pilate! ¡Pilato! ¡Pilato! Los besos son de a dos, compadre, de a dos. Por favor, yo meto las manos al fuego por mi brunito. ¡Escúchelo! Por favor, es un malentendido, de verdad, de verdad. Ya, ok, ok, te doy el beneficio de la duda. Explícame entonces, ¿por qué dices que con la Carol las cosas no están bien? ¿Ah? ¿Ah, un malentendido también? No, no, eso, eso es verdad, eso no se lo voy a negar. Las cosas con la Carol no están bien, pero es que es porque, es porque ella está en otra todo el rato y... ¡Ah, perdón, perdón! ¿A qué te refieres con que está en otra? ¿Con que está cumpliendo con sus labores de madre, con la esperanza? ¿Y qué queríais? ¿Qué queríais que después del parto que era desocupada, va a irse a la playa? No, obvio que no, obvio que no, pero las cosas son mucho más complejas. Está el Nacho metido al medio. Todo el rato y parece que habla como que al Nacho le prenden velitas todos, como que le hacen un altar después de todo lo que ha hecho. Hasta usted, pues, tío, hasta usted se lleva bien con él. No, 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 punto pa'l cabro aquí, punto pa'l cabro. A ver, ¿querí saber si me pone contento que el Nacho esté atinando? Sí, me pone contento, me pone feliz. Feliz que ese pobre gordero esté poniéndose a la altura. Que acepte mis consejos, me pone feliz. Ahora, bien distinto es que él sea el padre de la esperanza, a que yo lo acepte como yerno. Punto pa' mi compadre aquí, ¿eh? Porque al único que yo acepto como, como pololo de la Carol, es a ti, Brunito, porque te conozco. Porque sé que la quieres. No, que yo, yo la amo, tío, de verdad, usted lo sabe. Yo la amo. Lo tengo súper claro. Por algo te plantaste delante mío en tu pieza y me dijiste, yo voy a apoyar a la Carol en todo su proceso. Sí. Pero, ¿qué pasó con esa promesa que me dijiste, tío, no se preocupe, yo voy a cuidar a la Carol? ¿Qué pasó con esa promesa? ¿Se la llevó el viento? Las cosas son difíciles, Bruno. Y van a seguir siendo difíciles. Pero, por favor, no tires la toalla. Tú no, Bruno. Tú no. Tú no. Hola, ¿tú? ¿Y tú? Yo, nada, terminé mi turno en La Pega y me vine para acá para ver cómo estaba ahí. Nada, aquí estoy, po. Está viendo redes sociales, viendo TikTok, así, unas japonesas que bailan así con uniformes, como todas iguales, sí, son increíbles. ¿Japonesa? ¿Mhm? Mira, no tenés idea que La Pega era japonesa. Nada me pillaste. Ya, sí, soy un patético. No. Mira, por lo menos veo que no nos está pasando tan mal. ¿Mhm? Papá, ¿tú cachai que La Pega en las redes sociales va a poner que ella está como súper bien y que está alegre y todo, por lo de los tal? Pero yo hablé con ella, viejo, o sea, la ve igual, está triste. Y, de hecho, por eso quería saber cómo estabas ahí tú. Estoy bien. O sea, yo sé que estoy bien porque tengo la conciencia tranquila, porque estoy tomando, tal vez por primera vez, decisiones responsablemente, pero... Duele tanto, hijo. Me duele, me duele, me duele, no sé, hasta los pocos pelos que tengo en la cabeza me duelen. Ay, no sabís cómo te entiendo. ¿Cómo nos hacen sufrir tan mujeres? Digo, las mujeres, las parejas. Las parejas, en general. ¿Qué le doy a pensar, ah? Morales padre, morales hijo, sufriendo por amor y por tratar de hacer las cosas bien. Ya, pero ¿sabes qué? Yo, en verdad, no vine acá para que me llorís la carta, ni mucho menos. Al contrario, vine aquí para subirte el ánimo y eso es lo que quiero que haga. Y tengo un plan maestro en mente para que eso se concreta. Así que prepárate, ¿ya? Está difícil, por no decir misión imposible, pero a ver qué he tenido en mente. Oye, José, buenarda tu manera de sacarme del hoyo, ah, gracias. ¿Qué me decís? No, y no va a ser el puro brindis, hay un picoteo y todo, ya. Jueguen nomás porque con mi papá vamos a entrar por la pareja que pierda, así que denle nomás. Eso, eso es. Y, pero en todas maneras, ¿qué van a hacer este par de viejos cucarros? Con la malusita estamos mejor, jugando mejor que nunca. ¿Qué? Salta para el lado, viejito. Nosotros con el bigote le vamos a dar cancha a tiro y lado. Me parece que alguien se va a tener que tragar sus palabras aquí y eso va a ser mandolino. Porque nosotros estamos jugando fantástico. Es más, yo propongo apostar una botellita de vino, una rica botellita de vino, como para que la partida sea más interesante. ¡Ese es un subvenido! ¿Sabes qué? Yo le acepto porque me gustó esa propuesta. Ya pues, un tintán y otro más. Entonces tenemos que hacer un brindis como Dios manda. ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Al centro! ¡Para adentro! De todas maneras hace falta una pareja palmocho. ¿Qué pasa? ¿Y por qué me miran así? Lo que pasa, viejito, es que el moncho no va a venir. ¿No? ¿No? ¿Por qué no? Lo que pasa es que... Ah, no sé, por... Mira, viejito, yo te voy a explicar. Lo que pasa es que el moncho ya no... El moncho avisó que no podía venir por unos problemas personales. Así que, yo jugaría nomás, total, él se la pierde. Sí, 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 sí. Los problemas personales pueden ser tan importantes como para no venir a jugar a dominó. A ver, yo creo... A ver, míreme, míreme. Yo creo que una mujer lo atrapó por ahí una chiquilla. Ah, eso también es cierto. De la sala de vigo le mueven también de un minuto y ya, ya, ya perdió la cabeza. Pero en fin, ya juguemos entonces. ¡Chancho seis! Ya, ya, ya. Yo, 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 yo. ¡Chancho seis! Ahí. Ahí, ya. Ya. Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megagow.cl ¡Mega Go!